No podría dejar de quererte, aunque quisiera Ni podría pensar otra cosa que tú no fueras Cuando paso un día sin verte parece eterno Pero cuando tú estás a mi lado, dura un momento Las palabras apenas si son más que palabras No hace falta que hablemos de amor, ya no hace falta Si tus ojos me dicen que sí, no son mentira Yo quisiera estar junto a ti toda mi vida Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto, quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto, quiero recordar cada momento Déjame que me duerma en tus brazos, es lo que siento Quiero ser tu mirada y tu voz, aire en tu aliento No podría dejar de quererte y no lo quiero Desde hoy, desde hoy, desde hoy seré para ti, tu compañero Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto, quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto, quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto, quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar cada momento Déjame dormir entre tus brazos, déjame soñar cada momento